Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo molestar un reto? Sí, claro que sí. Una preguntita. Primero, ¿cuál es tu nombre? Irinaldis. Irinaldis? Sí, Irinaldis. Ah, ya, primera vez que escucho ese nombre, qué bonito nombre. Una pregunta es súper sencilla. Del 1 al 10, ¿tú qué tan atractiva te consideras? 10, claro que sí, con el autoestima por los cielos. ¿A qué tanto le considera usted atractiva a la modelo? 10, un 10. 10, un 10, nada más. Nada más. Trigger, mamadas, Mary Wayne. Espera, nosotros tenemos nuestros amigos seguidores que ellos también saben calificar bastante. Quisiera ver si es que hacemos un videíto cortito, modelando y a ver si es que ellos coinciden o te superan el puntaje. Claro que sí, no hay problema. Vamos ahí. Oh my God, esto va a ser épico, papús. Si, no hay problema. Listo chicos, ahí está el video, ahora sí, no sé si les invitas a que te califiquen Y tú amigo, ¿cuánto me calificarías? Comenta, comenta, ahí está el video